Bien pues entonces, haz cómputo entonces, pero Mucha, no se enojes No, no ha venido el ayer No, no ha venido No ha venido No ha venido Ya terminó su recreo ¿Ya tomaste la foto? ¿Ya tomaste la foto? No, güey, vos no se enojes, ya 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 ya, ya no voy a regresar Este es mucho, güey, vos ¿Por qué estás así, güey, vos, ma? Quiero terminar esto Para el retrasado Hoy ya se ha marcado en la vida Sí, la vida ¡Oh, ya, güey! ¡Ya, güey! ¿Por qué en mí no te metes con los puestos de madre? ¿Ese que hizo? Ya, güey, vos, ya, en verdad, no nos jodas, ya, pausa, en serio, en serio, pobrecito ¿Ah? ¿Qué es lo que no te metes con los puestos? ¿Cuándo es lo que no te metes con los puestos? ¡No, no, pre Saiyan, tú, no! A mí se que enye de nada Fue acceso con la cabeza ¿Qué es eso? ¿Por qué no te metes con los puestos? ¡Ya la! ¡Oh, me he olvidado, salta aquí! Lo siguiente voy a hacer A ver, vamos a buscar 10 imágenes ¿Vale? 10 imágenes en el computador Y esas 10 imágenes ¡Postop!